Pablo Llanes pidió ser incluido en el sistema de protección de víctimas y testigos a cambio de información contra el exsecretario de comunicación Fernando Alvarado. El Consejo de Administración Legislativa investigará al asambleísta por Alianza País Norma Vallejo por presuntos cobros indebidos. El gobierno entregará 1.300 millones de dólares adicionales en créditos para emprendimiento, incluyendo a los beneficiarios del bono solidario. Malcol provocó fuertes lluvias e inundaciones en su paso por Georgia, Carolina del Norte y del Sur y Virginia, dejando 13 muertos. ¡Gracias!